Abuela Abuela Te has ido regalando tus ahorros a papá, la casa vieja con el prado junto al río Abuela llévame Abuela llévame Abuela llévame Abuela llévame contigo Abuela llévame Abuela llévame Abuela llévame contigo Abuela yo no quiero ese dinero que me dan Lo cambio por un momento contigo Yo quiero disfrazarme cuando llegue carnaval Y seas tú quien haga mi vestido Me gusta que me cuentes una historia de verdad Cuando no había cochecita para un niño Abuela llévame, abuela llévame, abuela llévame contigo Abuela llévame, abuela llévame, abuela llévame contigo Abuela no me dejan que te vaya a visitar Me han dicho que cansada te has dormido Que te sentías un estorbo para los demás Que lo has dejado todo y que te has ido Que haremos cuando llegue otra pena la vida Si tú no estás para cantar los villancitos Abuela llévame, abuela llévame, abuela llévame contigo 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 En presencia estar de Cristo Ver su rostro que será Abuela llévame contigo 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 Caracar en plena gloria, debe ver en mí Jesús, solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día, que su gloria demostrar. Caracar espero verle, más allá del cielo azul. Caracar en plena gloria, debe ver a ti Jesús. Caracar, caracar glorioso, ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien Cristo, nuestras almas redimir. Caracar espero verle, más allá del cielo azul. Caracar en plena gloria, debe ver a ti Jesús. Caracar espero verle, más allá del cielo azul. Caracar, caracar, será gloria, debe ver a ti Jesús. Gracias por ver el video.